Escucha que va llamando Con el quinto el tumbado La gente ya está gozando Ponte de pie bailado Escucha que va llamando Con el quinto el tumbado La banda ya está tocando Y repartiendo sabor Luego no me digas Que no te invite al rumbo A fin que en las percusiones Con marjuicianos tumbando Los hierros están sonando Con un buen coro arrollando Invitación a los pueblos Si te gusta la rumba Ven, oye mi pregón Pa' la rumba buena yo me voy Ay pa' la rumba buena que yo me voy Pa' la rumba buena yo me voy Con el repique campana Pa' la rumba buena yo me voy Que a mí me tiene gozando Pa' la rumba buena yo me voy Con el vuelo me van llamando Y esto es así Vuelve Vuelve Lula Y vuelve Así se goza mi rumba Caballero, aquí se formó el bochincha Así se goza mi rumba Con este conjunto original Así se goza mi rumba Tanto en diciembre como en enero Así se goza mi rumba Mira camarada, a ti se pone a gozar Y en la rumba ¡Renca ya! ¡Vamos a ver! Así se goza mi rumba Con el tital y la tumba Así se goza mi rumba Mira, para que no te confundas Así se goza mi rumba Que venga clave y yo me lo diga Así se goza mi rumba Y me la llevo a la tumba fría llowed feel about the air Así se goza mi rumba ¡Vamos a ver! Sí se goza mi rumba Hasta la próxima aufire é Gracias por ver el video.